Diga algo, diga algo al público, primo. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿No quieren conocerlos? Dicen la gorda de Char. Y bailo así. Esto sí. Y cuando se pone a pelear, ¿cómo peleaban? Toma, toma, toma. Y se baila así. Y se baila muy bonito, baila muy bonito, primo. Por eso llegan muchos clientes aquí en Chagans. Mira, mira, tubo. Tubo, tubo. Tubo, tubo. A ver, una foto sexy. Una foto sexy. Ay, qué primo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!